buenos días dios reflexión del evangelio del día por monseñor luis josé rueda aparicio arzobispo de bogotá y primado de colombia abre tu corazón a la palabra de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias señor por el día por tu mensaje de amor que nos das en cada flor por esta luz de alegría te doy las gracias señor gracias señor por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina gracias por ser compañero gracias señor porque dejas que abrace tu amor mi ser porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber gracias por este camino donde caigo y me levanto donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino señor a tu monte santo gracias señor por la luz que ilumina mi existir por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz gracias señor por vivir amén lectura del libro del cantar de los cantares capítulo 3 así dice la esposa en mi cama por la noche buscaba al amor de mi alma lo busqué y no lo encontré me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas buscando al amor de mi alma lo busqué y no lo encontré me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad vieron al amor de mi alma pero apenas los pasé encontré al amor de mi alma palabra de dios te alabamos señor este texto maravilloso que hemos escuchado hoy en la fiesta de santa maría magdalena es tomado del libro del cantar de los cantares en el libro del cantar de los cantares se canta el amor humano pero es un amor humano que está divinizado es un amor humano tocado por el amor de dios por eso se habla como el amor de una pareja de esposos aquí está hablando la esposa y la esposa es la humanidad la esposa es la iglesia la esposa es el hombre o la mujer que busca el amor de su amado y el amado es cristo el amado es dios este texto del cantar de los cantares del capítulo 3 está tomado para que nosotros pensemos en la fiesta de santa maría magdalena que ella representa la humanidad buscadora del dios vivo estaba buscando al amor de su vida al amor de sus amores ella maría magdalena es la buscadora de dios aún en el momento del fracaso y en el momento de la muerte en el momento de la sepultura y está preguntando a los guardias vieron al amor de mi alma no le respondieron los guardias pero dice el cantar de los cantares apenas los pasé encontré al amor de mi alma así también maría magdalena en nombre de toda la humanidad encuentra al amor del alma al resucitado al que tiene las huellas de la cruz y de la muerte pero que ha vencido la muerte que ha vencido el sepulcro ese es el amor nuestro con maría magdalena hoy nosotros en esta fiesta litúrgica que el papa francisco ha instituido en toda la iglesia universal queremos decir señor ayúdanos a buscarte a buscarte con amor a buscarte compasión a buscarte con todo nuestro corazón que nuestros jóvenes y nuestros niños te busquen como el amor verdadero que nosotros en la edad adulta y los ancianos también te busquemos como el amor de nuestra alma que toda la iglesia que toda la humanidad busque el verdadero amor y el verdadero amor es cristo eres tú señor y ese amor es el que buscamos y que logrará saciar todos los vacíos de amor que nosotros tenemos con la iglesia nos sentimos buscadores con maría magdalena nos sentimos buscadores y con la iglesia y con maría magdalena nos sentimos felices por encontrarte señor resucitado y vivo cercano y amándonos en nuestra vida en nuestras comunidades en la eucaristía en la palabra en cada uno de los sacramentos en la iglesia y en todos los acontecimientos de la humanidad salmos 62 como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene lectura del santo evangelio según san juan capítulo 20 el primer día de la semana maría magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro fuera junto al sepulcro estaba maría llorando mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de jesús ellos le preguntan mujer porque lloras ella les contesta porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto dicho esto da media vuelta y ve a jesús de pie pero no sabía que era jesús jesús le dice mujer porque lloras a quién buscas ella tomándolo por el hortelano le contesta señor si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré jesús le dice maría ella se vuelve y le dice rabuní que significa maestro jesús le dice suéltame que todavía no he subido al padre anda ve a mis hermanos y diles subo al padre mío y padre suyo al dios mío y al dios suyo maría magdalena fue y anunció a los discípulos he visto al señor y me ha dicho esto palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy la iglesia está de fiesta con maría magdalena el papa francisco ha querido que nosotros celebremos esta fiesta litúrgica y es muy importante porque maría magdalena es el primer ser humano que descubre que encuentra a cristo resucitado y si cristo no resucitó dice san pablo van es nuestra fe miren el detalle el capítulo 20 de san juan en el versículo primero nos cuenta que maría magdalena el primer día de la semana es decir el domingo va muy temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro es decir ella estaba en su oscuridad no solamente la oscuridad del ambiente sino ella en su corazón y porque estaba a oscuras porque todavía la luz que ha llegado de lo alto que es cristo jesús no ha vencido la muerte y no se ha manifestado como resucitado y cada vez que nosotros estamos en las tinieblas de nuestra vida nos falta resurrección a maría le faltaba el resucitado ella iba buscando un cadáver pero se encontró con una gran sorpresa la sorpresa de la vida nueva del señor que ha dejado el sepulcro vacío va y le avisa a los apóstoles a pedro y a juan que llegan corriendo al sepulcro pero ella se queda afuera y en el versículo 11 del capítulo 20 de juan nos encontramos a maría fuera del sepulcro donde maría magdalena encuentra al señor jesús jesús está de pie allí junto a ella pero ella no lo descubre no sabe que es jesús piensa que es el trabajador del huerto es decir el hortelano y lo toma como uno más sin embargo la primera palabra de jesús resucitado dicha la humanidad es a esta mujer porque lloras y si cualquier persona en este tiempo está viviendo luto porque murió un ser querido y si el luto se ha prolongado durante años porque ha muerto un ser querido el señor nos mira y nos dice porque lloras y nos lo dice al corazón porque para él las lágrimas nuestras son importantes es el jesús resucitado que ve las lágrimas de maría magdalena y que ve las lágrimas de la humanidad pero esas lágrimas se convierten en fiesta cuando jesús le dice el nombre maría y ella reconoce esa voz y reconoce esa relación cercana ese amor verdadero ese amor de maestro ese amor de señor y es imposible y allí viene la sorpresa él está muerto ni siquiera su cadáver está en el sepulcro y me está hablando la está llamando por el nombre y a nosotros también nos está llamando por el nombre para sacarnos del sepulcro para sacarnos del luto para convertir nuestro dolor en fiesta es la fiesta de la resurrección ella quiere tomar a jesús con sus manos quiere tenerlo no quiere soltarse de esa experiencia nueva que está viviendo su corazón y su alma pero jesús le dice déjame ve y anuncia a mis hermanos es decir ella recibe una misión la misión del resucitado la primera misión que da jesús resucitado a un ser humano lo da a esta mujer a maría magdalena vaya a anunciar la resurrección y maría magdalena corre a anunciar a los discípulos he visto al señor y me ha dicho esto hoy corramos también a buscar a la iglesia busquemos al que está alejado de la iglesia busquemos al familiar nuestro que no ha encontrado la resurrección y démosle la buena noticia cristo resucitado es nuestro amor es nuestra vida es nuestra luz y nuestra esperanza que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y